No era la intención hacernos daño, duele ver cómo pasan los años. Si quieres volver yo me activo, pero si no me escribes yo no te escribo. Sigo aquí puesto pa' ti, baby, y ya me están matando las ganas de volverte a ver. Aún tengo grabada en mi mente la primera vez, sé que lo nuestro sigue vivo, yo nunca pude echarte en el olvido. Sigo aquí puesto pa' ti, baby, y ya me están matando las ganas de volverte a ver. Aún tengo grabada en mi mente la primera vez, sé que lo nuestro sigue vivo, yo nunca pude echarte en el olvido. Sigo aquí puesto pa' ti, ella, ella tiene clase, tiene porte, hace que no me comporte, juega con mi mente y me hace perder el norte. La falda corta, la copa llena, se transforma por la noche con la luna llena. La falda corta, la copa llena, se transforma por la noche con la luna llena.